¿Cómo fue el primer día que se reunieron? ¿Cómo fue? ¿Quién le llamó a quién? ¿Cómo fue ese primer día de reencontrarse y de decir, bueno, sobre una mesa de trabajo? ¿O fue una reunión? ¿Cómo fue ese primer día? La verdad que hay una historia con eso, porque resulta ser que cuando estaba tocando con fobia, al gran Paco Huidobro se le ocurrió hacer en el Plaza Condesa todos los días jueves mostrar un disco diferente de fobia. Entonces todo ese ciclo se llamó Fobia Rama, en los cuales invitamos a Beto para un disco que se llamaba Rosa Venus y fue a cantar una canción muy importante, ese disco que se llamaba No Eres Yo. Entonces se produjo algo muy mágico en el escenario cuando Beto subió al escenario y empezamos a tocar la canción. Ahí el público como que, wow, se puso, se pusieron realmente muy eufóricos porque de alguna forma creo, bueno, el público era como, ah, una cosa que sonaba así, era emocionante. Ahora, ¿es más fácil o más difícil? Porque a ustedes, nos tocó la época en que no había redes sociales, no había todas estas formas de promoción de un disco. ¿Cómo le resulta la ley? ¿Más fácil en aquel tiempo, en este tiempo? ¿Cómo percibe ahora la ley el mundo musical que estamos viviendo? Bueno, claro, tú hablas de la ley, pero recuerda que cada uno de nosotros siguió existiendo en toda esta evolución y esta aparición y este proceso de redes sociales y de tecnología nueva. Entonces, lo único que tuvimos realmente hacer fue adaptarnos como grupo, como todo el mundo se fue adaptando a estas nuevas formas, pero adaptarse a que hoy en día, claro, no se venden los discos que se vendían antes, ahora realmente tu chamba y donde tú generas dinero es haciendo shows. Bueno, puedes hacer de repente comerciales u otras cosas, pero es realmente el artista que toca como nosotros es haciendo shows y afortunadamente nosotros somos grandes apasionados del escenario. A nosotros nos encanta, pero a nosotros nunca ha sido un peso de, ay, tenemos que tocar hoy día, ojalá que se termine rápido porque me quiero ir a acostar o quiero irme a de fiesta, no. Para nosotros el escenario es uno de los pocos lugares de nuestra vida donde realmente estamos presentes al 100% desde que empieza hasta el final. Además que los shows de nosotros duran, no sé, una hora y media, una hora y cuarenta, a veces hasta dos horas y realmente pasa, la sensación es como de media hora. No es una sensación de que hoy, el tiempo pasa muy diferente arriba del escenario. Entonces, yo creo que la palabra adaptación que de hecho es el título de nuestro disco es lo que mejor describe este regreso musical de nosotros y además que responde también a la adaptación entre nosotros mismos porque volvemos más grandes, con más sabiduría, pero también con maña. ¿Qué ofrecen a la nueva generación? Porque es una generación la que pasó mientras la ley hacía sus cosas independientes. Mira, Adaptación es un disco muy con el sonido de la ley completamente, 2016. O sea, no es un disco que se parezca a los discos anteriores de nosotros y yo creo que justamente ese es el chiste de todo esto. Tal vez por ahí nos pasó que algunos fans nos decían pero traten de hacer un disco como fue Invisible, o como fue Doble Puesto, o como fue Libertad. Pero yo creo que esa no es la gracia porque eso ya lo hicimos ya también. Entonces creo que... ¿Forgular? Sí, efectivamente. Y el tratar de estar siempre en esa constante evolución creo que es algo que de alguna forma también ha sido como el factor para poder aglutinarnos y estar juntos. Creo que los tres pensamos de esa misma forma y bueno, volviendo a Adaptación, creo que es un disco que si bien tiene como un sonido muy característico que es el sonido de la ley, cuando lo escuchas por ahí a lo mejor vas a escuchar como arreglos nuevos o vas a escuchar más sintetizadores o dependiendo de los instrumentos que en ese año son los equivalentes para ese momento es el sonido de la ley. Ahora, hay una cosa en la que sí se sigue aventurando la ley siempre son como... no sé, como un echazo para adelante. Son doce canciones cuando ahora ya los cantantes están sacando, no sé, a veces hasta solo sencillos o un disco de cinco canciones. ¿Por qué? ¿Por qué deciden aventar así la carne al asador con doce canciones? Tenemos treinta canciones, ¿cómo nos vamos a tirar doce? Ahora, más allá que entendemos que la gente hoy en día, sobre todo la gente más joven, no escucha, no escucha discos, escucha tres o cuatro canciones y vamos a la otra, otra. Pero es lindo para nosotros como artistas ya darle la posibilidad a quien quiera de entender una obra que más allá de la moda que hay ahora, me entendí, la música tiene a veces el formato de rock, me entendí, tiene esa forma que no la podís contar en una historia tan chica, en dos canciones, en cuatro, en cinco canciones, mínimo diez, ¿cachar? Ahora, la gente lo quiera hacer, lo va a hacer y luego que no le importa, ¿me entendí? Sí, es verdad que hoy en día los discos no se escuchan como tal, pero no nos olvidemos de que nosotros, más allá de cualquier cosa, somos artistas y uno como artista no tiene necesariamente que seguir las normas del mercado, uno tiene simplemente que hacer lo que a uno le nace. Hemos hecho discos muy exitosos como fue Invisible, como fue el on-plug de la ley y mucha gente nos decía, bueno, hagan otro on-plug, porque eso, entiendes, se va a vender como pan caliente. Sí, todo tiene su tiempo y no sería tampoco honesto haber hecho un segundo on-plug porque no funcionó, porque, claro, eso quizás te da una cierta popularidad, te puede reedituar dinero, pero artísticamente te empobrece y yo pienso que no hay nada peor que mentirse a sí mismo. Ahora, ¿qué público esperan cuando llegan a los conciertos? ¿Pena a personas de qué, de cuatres edades? Y bastante emocionante, mira, por lo general, y eso ya lo digo porque ahora nosotros en enero, porque este tour ya arrancó, la adaptación tour 2016 arrancó en enero en Chile y hicimos, ¿cuántos conciertos? ¿18? 19 conciertos hicimos allá en nuestro país y vimos a la gente que venía a vernos, ¿no? ¿Conciertos? ¿Con temporales? Claro, o sea, bueno, mucha gente de nuestra edad que viene con sus hijos Sí, en ese sentido heterogéneo, porque era muy contrastada a las edades Sí, y fíjate que venían muchas mamás con sus hijos que como que traspasaron la música de la ley a esa nueva generación y tenemos fans muy jovencitos ahora de 15, 16 años nuevamente que gustan mucho nuestra música entonces eso también nos hace sentir muy jóvenes En Estados Unidos, Estados Unidos, como sabís, es una cazuela de todos los latinos, ¿me entendí? gente de todo el mundo que vive en ese país y nosotros cuando empezamos hace, no sé, 20 años atrás íbamos y claro, éramos todos más morenitos en el concierto pero algunos más latinos, ¿no? y después, en el tiempo, vimos que esos morenazos se casaron con las güeras y después, ahora en día, vemos, cuando tú, que a eso le habían salido niños y vemos hoy en día en los conciertos, se ve la familia, que es más güerito uno, el otro más moreno y se ve gente de todo, entonces es muy bonito, la verdad O sea, es emocionante, totalmente emocionante Sí, incluso viene gente que ni siquiera domina el idioma español sino que disfrutan de nuestra música Hay muchos asiáticos en Estados Unidos que nos vienen a ver, ¿verdad? tenemos fans coreanos y nosotros hablamos con ellos en inglés y dicen, pero ustedes no hablan español No, pero nos encanta la música Sí, la trata No sé cómo le hacen, pero... Bueno, de hecho, hay una... ¿se acuerdan la banda de salsa japonesa? Creo que es la banda de la luz Orquesta de la luz Orquesta de la luz Tú escuchas cantar y parecía que era como tipo Celia Cruz cantada Ah, azúcar Bueno, no decía azúcar, pero cantaba así y luego los entrevistaban y no hablaba en español O sea, como que era pura fonética Los asiáticos parece que gustan mucho de la música en español particularmente en diferentes estilos, obviamente Ahora, este tema de ya no estás Vi el video y la verdad es que me sorprendieron porque los vi bailar Y no bailan mal, no bailan nada mal Sí, además que hay también como un... Hay un dicho en el rock de que los rockeros no bailamos porque no podemos nunca perder nuestro Elvis Porque no te imaginas a Elvis llegar a una fiesta a bailar así como que... En el escenario sí En el escenario sí No en una fiesta Entonces decía no pierdas nunca tú Elvis Pero nos queríamos reír y romper también esas cosas porque la realidad es que si estamos contentos en una fiesta vamos a bailar Entonces, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Entonces contratamos a un coreógrafo que nos hizo una coreografía muy sencilla Pero ahí hicimos incluso el barrido así con el pisito Y fue muy divertido ¿Qué te pareció el barrido de Mauricio? Lo que sí hice Mauricio Que lo voy a invitar a bailar salsa Muchas gracias Tendré que tomar clases Voy a parecer a Ben Stiller como en mi novia Poli más o menos No, yo creo que es súper importante reírse de uno mismo y caerán los estigmas que tiene Que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer esto otro Y en la música también lo hacemos Este disco es eso, ¿me entendí? Que la ley tiene que ser rock, que la ley tiene que ser aquí O la ley puede bailar o no puede bailar A esta edad, ¿me entendí? Y ahora o nunca, ¿me entendí? Darse permiso de hacerlo, ¿no? Pues la verdad que fue un humorada eso también En un principio ni siquiera estaba como inserto dentro de lo que iba a ser el story del video Así es que fue como que nació en el último momento Como que hagamos esto porque se va a ver divertido Y aparte, esa era la idea, que se viera un poco lúdico eso también Que no se viera tan... Era como una parte muy naif No, no era como echándole ganitas ahí, bailando O sea, no somos un pop band para nada Eso que era como una cosa de último minuto Terminó siendo realmente como lo más destacable del video Más destacable que los viejos verdes mirando a la chiquita joven Bueno, la ley, pues algo que le quieran decir a su público Muy agradecidos por todos nuestros fans que a pesar de estos 10 años de ausencia como grupo Nos mantuvieron vivos a través de sus publicaciones, a través de las redes sociales Así que muy agradecidos y prometemos devolverles la mano con este disco Y ya lo estamos haciendo, pero con muchos conciertos Acabamos de terminar una gira de 19 shows en Chile Y vienen muchos shows más Yo creo que este año vamos a tocar más de 100 veces Bueno, pues algo que quieran agregar Solamente... Gracias a ti Un gusto siempre verte La última entrevista fue cuando estaba en La Voz Y... Así es Así que muchas gracias Estás siempre radiante Muy linda Y quiero ver dónde te vas a hacer el próximo tatuaje Ya te contaré Ok Muchísimas gracias a la ley ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.